En este mes de agosto, particularmente el día 15, es un día de una fiesta muy especial para los maristas, porque es una fiesta mariana, la fiesta de la Asunción. Esa fiesta en la que de alguna manera vemos en María la plenitud, una plenitud por el sí que ella dio. Y entonces, al celebrar la fiesta de María, es celebrar nuestra fiesta como maristas, como maristas de Champaña. Ustedes saben que maristas nacimos hace ya 200 años y que por mucho tiempo, bueno, fue una vocación vivida más por nosotros los hermanos, pero que con el correr del tiempo han sido más y más las personas que se encantan con este carisma. Y entonces, se ha generado como una familia más grande, una familia en que también las relaciones se han hecho nuevas, entre hermanos, laicos, laicas, jóvenes, todos los que estamos en esa familia. Yo quisiera desear a todos que pudiéramos como descubrir, cada quien desde su propia vivencia, desde su propio estado de vida, cómo que puede vivir a fondo este ser marista y que justamente nos enriquezca a unos a otros, sin compararnos, sino más bien complementándonos. Les deseo una feliz fiesta y que esto sea para fortalecer justamente nuestro ser de María, nuestro ser maristas. Muchas gracias. 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 Gracias.